La futura demolición del Hospital Regional del IMSS en Morelia. El Hospital Regional del IMSS en Morelia registró una inclinación cercana a 2 centímetros por año, originada por una falla geológica que cruza el subsuelo del inmueble, lo que representa un riesgo de colapso en caso de un terremoto de fuerte intensidad, informó el Coordinador Delegacional de Construcciones e Infraestructura Inmobiliaria, Ángel Patiño Navarro. Vemos cómo pasa la falla, vemos cómo cruza por una esquina de lo que es la consulta externa de especialidades y atraviesa en forma a 45 por lo que es la torre de hospitalización. Sin embargo, la empresa que está haciendo los estudios recomendó que se estuviera haciendo un monitoreo a efecto de darle seguimiento a la estructura del edificio. Y al día de hoy no tenemos ningún dato que nos certifique que el hospital está en riesgo o que haya sobrepasado los límites permisibles conforme al reglamento de construcción. En la clínica ni lo que es el servicio de gineco presenta ningún problema estructural. Para evitar que en el futuro se pudiera presentar una contingencia y prevenir riesgos innecesarios, las autoridades iniciaron la reubicación de los servicios hospitalarios y desocupación del edificio. No hay un riesgo latente en el sentido de que esté ocupado en este momento, al día de hoy, pero ante alguna eventualidad, como pudiera ser un sismo de mayor magnitud, pues tendríamos que desocupar de inmediato la torre. Y es lo que se está haciendo. Y es lo que se está haciendo. Estamos trabajando de forma preventiva. El Hospital Regional del IMSS se inauguró en 1974, es decir, tiene una antigüedad de 36 años y se espera que antes de finalizar el 2010, inicie su demolición para en su lugar construir canchas deportivas. Por una pequeña lona, las autoridades ya han estado informando a los derechohabientes del IMSS sobre el próximo cambio de este hospital. Con imágenes de Juan Carlos Contreras, reporta Julián Cruz, SM Noticias. Juan Carlos Contreras, reporta Julián Cruz, SM Noticias.